Ciudad de México, el Universal. Guión como sucedió el 10 de junio de 1971 en el llamado Alconazo, el lunes pasado individuos con palos y piedras agredieron estudiantes universitarios que realizaban una protesta cerca de rectoría de la UNAM en lo que fue señalado por las autoridades de la institución como un ataque arterio y brutal. Con similitudes como el hecho de que los porros llegaron el lunes en camiones, con armas punzocortantes y bombas Molotov, la tarde del 10 de junio de 1971, mientras una movilización de estudiantes avanzaba por la calle Instituto Técnico Industrial y la Calzada México-Tacuba, el contingente fue atacado por jóvenes armados con varas de bambullo tate. Eran los Halcones, el grupo paramilitar responsable de la tragedia del llamado Jueves de Corpus que, de acuerdo con la edición del Universal del 10 de junio de 2003. Ángeles Magdaleno, entonces directora de Investigación Histórica de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, aseguró que, según una investigación, formaban parte de una estructura mayor que fue creada entre 1966 y 1967 por el entonces teniente coronel Manuel Díaz Escobar, y que llegó a contar con unos 1200 o 1500 elementos. De acuerdo con la UNAM, los presuntos agresores del lunes pasado fueron grupos conocidos como 32, del CCH Azcapotzalco, 3 de marzo, del CCH Vallejo, la Federación de Estudiantes de Neucalpan, y otras organizaciones de vándalos conocidos como grupos porreiles. De los que los alumnos piden sean sacados de las instalaciones de la universidad ante su accionar violento, estrategia confirmada por el Pelón, quien forma parte, desde hace 20 años del grupo Porre y los Lagartos, de la preparatoria 5 José Vasconcelos. El Pelón aseguró que al ingresar a la preparatoria atestiguó varios sucesos violentos, en los cuales jóvenes de otras escuelas llegaban en camiones a destruir las instalaciones con petardos y golpear a la comunidad estudiantil, e incluso a los trabajadores de la preparatoria. El coraje de que me había engolpeado sin tener nada que ver, y también el grupo pidió apoyo para salir a defender a toda la escuela, y el coraje me obligó, bueno, no, me obligó, cuando vi la oportunidad de desquitarme me pareció atractivo y para la siguiente vez que llegaron a petardear la escuela salimos a defender la escuela y a todo el estudiantado. El Pelón narra que en ocasiones los mismos profesores utilizaban a estos grupos para atemorizar a los estudiantes de nuevo ingreso, de acuerdo con este hombre, una vez que un estudiante de nuevo ingreso decidía unirse a los lagartos, estos le ponían pruebas que debía superar para demostrar que estaba apto para ser parte de ellos. Los llevaban a la explanada, les tiraban cohetes y petardos, los rapaban, les pegaban, los desnudaban y los hacían subirse a la hasta bandera mientras les gritaban, pelones, pelones. Actualmente, los llevan a lugares apartados, los desnudan, los meten en ríos de agua fría y en ocasiones los golpean, después celebran con cerveza que son parte del grupo. Entre los grupos porriles, partidos políticos y autoridades existen alianzas que se hacen por diferentes motivos. Los partidos políticos organizan eventos y les dan dinero a los dirigentes, según el número de personas que lleven. Guión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!